Hoy en este momento se mantiene en tu tiempo, en el cielo ya no me Ay amor, que tú eres santa de mi devoción Cuando me miras pido la razón Eres mi credo, eres mi religión Oh, que me desprecio, yo Tu invasión, tanto a mi corazón Cuando me miras pido la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi teléfono Y te amas demasiado flow, demasiado ahorita para mi corazón Cuando me miras pido la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi teléfono Pásale mi cosita, mamá Quiero el agua bendita, que caiga en mi boquita Pásale mi cosita, mamá Quiero el agua bendita, que caiga en mi boquita Yo de ti, pero ahora solo leo la vida de tus deseos Quiero volver a entregar en mi coche Pásale a la noche, arrepentirme solo pa' besarte otra vez Abúsame, quiero la penitencia Búscame, te pediré clemencia Abúsame, abúsame, que yo le rezaré a tu piel Y tiene demasiado flow, demasiado ahorita para mi corazón Cuando me miras pido la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi teléfono Y te amas demasiado flow, demasiado ahorita para mi corazón Cuando me miras pido la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi teléfono Abúsame, abúsame 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 Abúsame